Diana Posada, viceministra de gestión estratégica, habló sobre las acciones que están tomando en los centros penales tras la pandemia del COVID-19. En la zona sur, hasta la fecha, solo se registra un caso positivo con el virus en el sistema semi-institucional de Pérez Celedón. La jerarca manifestó que se mantienen las visitas suspendidas a los centros. Lo primero que hicimos fue suspender la visita porque sabíamos que si el virus entraba al sistema penitenciario iba a entrar de alguna persona o de algún agente externo. Suspendimos la visita general, la visita íntima y también la visita de cualquier otra persona externa al sistema penitenciario, gente que hace trabajo voluntario, estudiantes que hacen prácticas en los centros. Reducimos la presencia del personal en los centros penitenciarios, tal cual el Mideplan nos lo había indicado a todo el sector público. Iniciamos lo que le hemos llamado la muralla de fuego para el ingreso del virus a los centros penitenciarios, que es el aislamiento preventivo por 14 días de toda persona privada de libertad que salga del centro, ya sea a una cita médica o alguna práctica judicial. Hemos establecido protocolos de ingreso estrictos. Toda la gente que entra a un centro penitenciario primero debe portar un cubrebocas, debe además desinfectarse sus zapatos, lavarse las manos, hacer uso de alcohol en gel y se le toma la temperatura para garantizar que no entre ninguna persona con algún síntoma relacionado con la COVID-19. Asimismo, precisó que se trabaja la revisión médica de los funcionarios en sus jornadas. Hacemos también una revisión médica general de los funcionarios y las funcionarias que tienen jornadas laborales de 7 días de trabajo por 7 días de descanso. Nosotras le llamamos el horario 7 por 7. También hemos hecho revisiones médicas generales de manera aleatoria en las oficinas de los centros penitenciarios para garantizar que no haya ninguna persona que esté enferma laborando. Sin embargo, le hemos pedido a toda aquella persona que se encuentra con alguna situación de salud, mejor no presentarse a trabajar y acogerse a teletrabajo o a vacaciones también, como el Mideplan nos lo ha sugerido. Y en términos de atención médica a la población privada de libertad, que esto es muy importante, hemos adecuado la atención médica a la población privada de libertad. Indicó que en estos días se espera brindar más información sobre las acciones a seguir.